Música Podría navegar el mundo con tu suspiro Hacerte una cadena y vivir del mar Escribiremos nuestra historia sin restricciones Bailaremos en la arena hasta el final Solo para que no extrañes tu viejo hogar Podría pero no seré igual Música Podría buscar la forma de estar contigo Hacerme el propio y ser tu guardia personal Música Te cuidaré donde vayas por todos los caminos Música Para que sepas que aún tengo corazón Podría pero no tengo la razón Podría dejarte dormir y quedarme en silencio Música Esperando que despiertes Para tener un chance de decirte lo que siento Música No te guardo rencor Esto es lo que yo hago Música Aguantaría todo lo que has hecho Con esta amnesia no guardo despecho Y yo te siento Te siento Lo último que haría es hacerte sufrir en silencio Por eso te siento Por eso te siento Oh, 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 ye, ye Oh, ye, na, 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 na Ye, na, 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 ye, ye Música